Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿cómo ha sido acogida esta medida de la lista de registro sanitario para los visitantes? Bueno, ha entrado Madrid, pero ha salido Portugal. Esa es una de las medidas que se ha tomado. Allá el presidente Feijóo avisó que todo esto podía pasar según el tema de los rebrotes, según en los sitios donde hubiese habido. Entonces lo que está pasando es que según las cosas se va actualizando y lo que Madrid parece que ha tenido bastantes problemas por la información que se da, de rebrotes, entonces se ha actualizado esa lista. Lo que haces es dar tus datos y estar localizado. Hay que recordar que el Fuenlabrada vino aquí con la Liga de Fútbol, mirad la que se ha formado después de eso. Y tanto. La verdad es que todas las áreas sanitarias gallegas han registrado contagios de COVID-19. En estos momentos en Galicia se contabilizan ya más de 400 casos. Te puedo dar una noticia de hoy. Hay aislados 27 personal sanitario del Hospital Álvaro Conqueiro porque se iba a hacer una operación y la persona que se iba a operar dio positivo en el COVID-19 y el personal está aislado. Es un personal de neurocirugía que no es de urgencias. Entonces, desde el hospital nuestro de Vigo están 27 personas aisladas en casa. Pues es una mala noticia, efectivamente. Aunque hay una buena. Resulta que Galicia resistió el confinamiento mejor que otras 13 comunidades autónomas. La comunidad registró la cuarta menor caída del PIB en el segundo trimestre. Cuatro puntos menos que la media nacional. ¿A qué lo achacas? Yo creo que es una buena gestión que se ha hecho desde el gobierno de la Asunta Galicia, como hemos ido hablando en las intervenciones que he tenido en tu programa, Javier, de que esa gestión que se ha ido desde la Asunta se ha hecho. Pero hay que decir las cosas. El turismo en Vigo, en Galicia, lo único que se salva un poco son las Islas Cíes. Pero los hoteles están desiertos. La gente no sabe qué va a pasar porque no hay turismo. El ocio nocturno está tocadísimo también aquí. Entonces, es un problema. Galicia, sabemos lo que está pasando hoy, pero lo que te decía la última vez, nosotros nos hemos quedado sin Consemar, que es la Feria del Congelado, en octubre, y nos hemos quedado sin el Marisquiño, que es un festival de arte urbano, skate y todo esto, en Vigo. Entonces, no es halagüeña la situación que nos avecina. ¿Cuál es el ánimo que está expulsando entre los empresarios, comerciantes, y me imagino que sobre todo los dedicados al sector del turismo? Malos augurios, ¿no? Y mucho miedo y preocupación, sobre todo porque el gobierno no está ayudándoles, no les está dando en este tema. El otro día veíste que Abel Caballero iba a firmar un acuerdo con Pedro Sánchez, que se vendía. Aquí los socios de él, que son los de Marea, pues no están muy de acuerdo con ese tema. Ahora, te quedas un poco sorprendido, ¿no? Que parece un poco de improvisación. Hoy la rueda de prensa que daba Marea decía que era un acuerdo que incluso Abel Caballero había hecho por el Partido Socialista. Entonces, claro, nos damos la sensación que es que los hosteleros y los comerciantes no están recibiendo la ayuda que necesitaban aquí. Entonces, Galicia es una puerta de entrada, pero el turismo fuerte en Galicia es en estos meses, no es a lo mejor como en Madrid, que es todo el año. Aquí nosotros vivimos, se vive más de este tema. Y hay que pensar que el año que viene es un año saco veo. Si no hay la vacuna, va a ser complicado todo esto. Bueno, ahora que mencionas a Abel Caballero, él, el alcalde de Vigo, en su calidad de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha sido el que permite al gobierno meter mano en el superávit de los ayuntamientos, quitárselo a las corporaciones municipales argumentando que es un préstamo y que ya se lo devolverá en 10 años. Pero hemos visto que se publicaba hoy en el BOE que no van a ser 10, sino 15 años. ¿Qué tal ha sido recibida esa gestión por parte de Caballero? Porque en otros ayuntamientos realmente mal. Él lo bendice, él fue allí, hoy decían 15, él dice no, que son 10. Él está vendiendo, lo ha puesto con papel de celofán diciendo que esto es muy bueno, pero hay que recordar que Vigo tiene superávit. Nosotros tenemos, Vigo tiene superávit. Por la mala gestión de él, porque él no ejecuta todo el presupuesto. Tiene un gran presupuesto, pero después que nunca se acaba de ejecutar. Y es uno de los grandes problemas que hay. Entonces, este señor nos vende ahora que el municipalismo, que siempre hay que llevar la fe, se llega a acuerdos, pero ahora la verdad tuvo que ser el voto de calidad de él. Ya te digo, los socios de aquí, que son los de Podemos, que es Marea, que es una coalición, Podemos, como es ese batiburrillo que tienen ahí montado, hoy mismo quedaba la rueda de prensa, que es, como Pérez decía, que pedía que Vigo no entrase. No entrase en ese acuerdo. Bueno, Vigo tendrá superávit por la mala gestión de Abel Caballero, que no ha sabido hacer las inversiones adecuadas. Pero otros muchos ayuntamientos, si tienen superávit, ha sido justamente gracias a su buena gestión, al cumplimiento de los ciudadanos, pagando sus tributos, a la buena gestión de ese ayuntamiento, que ahora se ven penalizados. Los que han sabido ahorrar son a los que les quitan el dinero. En cambio, los que no ahorraron nada y tienen déficit, a estos no les afecta. No, porque no entrarán, es lo que decían ellos. El tema es, yo te dejo el dinero para que tú me lo devuelvas. No, es que ellos se aplican la ley, que la ley Montoro, la ley de la sal, yo lo que se dice es, ¿por qué este gobierno? Es que tenemos un gobierno que está más preocupado en saber dónde está el rey emérito que en gobernar, que en arreglar ERTE. Ese es el gran problema que tenemos. Lo que te decía la última vez, el gobierno nos pica a piedra que parece que se van a dividir Pedro y Pablo y que no sabemos bien qué es lo que hacen. O sea, ¿dónde está el rey emérito? A mí me da igual. Lo que me importa es que en este momento no sabemos si los ERTE van a llegar hasta septiembre, si va a haber ampliación, todas estas cosas. El dinero se está gastando en chorradas, se hacen campañas que se dan una serie de medios de comunicación como Javier, tú sabes bien que son para que hablen bien de ellos y ese es el gran problema que hay. Pero no estamos teniendo soluciones a la hora de esto. Galicia, la comunidad, el otro día salieron los alcaldes todos del Partido Popular diciendo que ellos veían un atropello lo que se estaba haciendo. Y claro, ¿y si esto que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez lo hiciese el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular? Abel Caballero se echaría la manta a la cabeza y al monte y a pegar. Esto es imposible, están rompiendo el municipalismo y todo. Este es el gran problema que hay. Este señor tiene un discurso cuando gobiernan los suyos o los que presuntamente son los suyos porque hay que recordar que este señor era susanista y ahora es más en cada rueda de prensa que a veces padecemos hay que agradecer al gobierno de Pedro Sánchez. Esto es, esto es así. Ahora le agradece todo a Pedro Sánchez cuando él fue el que primero le puso los palos en las ruedas a Pedro Sánchez. Bueno, según sopla el viento es como una veleta. Por cierto, Mauro, está muy feo eso de tirar chatarra al río porque menuda polémica tenéis en Galicia. Vamos a mostrarles unas imágenes. En Carballeda, en Orense, resulta que un tren descarrilado dejó dos vagones interrumpiendo el tráfico de la vía de Ponferrada a Monforte. Los operarios de Adif argumentando que no se podían retirar con una grúa los empujó con una pala excavadora para apartarlos. Uno se quedó en la ladera pero el otro se precipitó hasta el río Sil arrastrando toda la arboleda a su paso. La Junta ha pedido explicaciones al gobierno central que es de quien depende Adif, ¿no? Sí, correcto. Es una vergüenza porque además los trenes del río Sil son una... Bueno, mi padre era de Monforte de Lemos, mi madre de los peares entonces yo conozco bastante bien esa zona por eso, ¿no? Es un sitio que si lo conocéis es precioso y tirar eso, manchar el río de esa manera es un paraje que está así para ser patrimonio de la humanidad, ¿eh? O sea, es lo que se está dilucidando en este tiempo y fíjate que esas imágenes no le van a ayudar. No, y la verdad me da la impresión de que eso lo han resuelto un poco a lo bruto, ¿no? Anda, déjame a mí que voy a apartar esto. Le han pegado en el pujón y fíjate la que han liado. Ahora veremos cómo sacan ese vagón del río, cómo recogen el otro de la ladera de la montaña. La verdad es que efectivamente Adif y el gobierno central va a tener que dar muchas explicaciones acerca de esa decisión. Volviendo a esto de los trenes, nosotros no tenemos AVE, no tenemos AVE. A ver Caballero, cuando era ministro, en el Partido Socialista decía que si no había AVE él dimitiría, fíjate, sigue siendo. Cuando fue alcalde dijo también dimitiría y seguimos sin AVE. Lo que tenemos es eso, que tiran vagones al río manchando la ecología. Pero tampoco he visto a ningún partido de izquierdas de estos tan verdes y tan tal salir y decir oye, esto está pasando esto porque el señor Pablo Iglesias y hay que recordar que la ministra también de trabajo que es por esta provincia no ha salido protestando. Imagínate si gobernara el Partido Popular, lo que se hubiese armado. Pues imagínate, manifestaciones de ecologistas. Por cierto, Mauro, ¿cómo lleváis los calores? Porque tengo entendido que hoy se han llegado a los 40 grados en algunas zonas de Orense. Nosotros estamos en Vigo, estamos mejor, aquí hay grandes playas, yo vuelvo a invitar a todo el mundo que nos ve, que vengan a Galicia y tenemos unos parajes maravillosos, las Islas Cies, nuestras playas. Aquí por la noche se duerme fantástico, no hace falta aire acondicionado, en Orense sí que es más duro, es más duro. De hecho, estos dos días hace calor, pero se lleva bien, se está llevando bien para ir a la playa. Nos has convencido. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Hasta luego, un saludo. Un saludo.